Hola mis amigos, bienvenidos de vuelta a la cocina de John Jones Style Hoy vamos a hacer un rico pancito de banana, es muy simple, no es nada del otro mundo, muy fácil de hacer y vamos directo al punto aquí tengo dos tazas de harina para todo uso, un cuarto cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de bicarbonato una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de canela en polvo, media taza de nueces picadas lo primero que vamos a hacer, vamos a colar la harina, la vamos a cernir junto con los polvos de hornear el polvo de hornear, el dicarbonato y le vamos a agregar la nuez moscada, la canela y las nueces P 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1 taza de azúcar morena 1 taza de azúcar blanca granulada 1 cuarto taza de yogur 2 cucharadas de ron 1 cucharadita de licor de nueces 1 taza de mantequilla derretida y 3 bananas que las bananas estén bien maduras lo que vamos a hacer vamos a batir el huevo con azúcar morera azúcar granulada blanca el yogur los dos licores de ron y de nueces y la mantequilla y le vamos a agregar estas tres plátanos que lo vamos a moler y se lo vamos a agregar a ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Entonces ahora voy a mezclar los dos juntos, el batido de la banana con los huevos y demás ingredientes, con la mezcla de la harina blanca y los otros ingredientes que hicimos, vamos a mezclar los dos juntos. ¡Suscríbete! 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 Tenemos la mezcla del queque ya listo, aquí tengo una bandejita de hornear, de esas que no se pegan las cosas adentro, de todas maneras me gusta ponerle una capa de mantequilla por dentro, la unté con un poco de mantequilla. Ahora vamos a poner la mezcla adentro de esta bandeja de hornear y la voy a meter a cocinar en el horno por unos 70 minutos a una temperatura de 178 grados centígrados. Aproximadamente lo voy a cocinar por 70 minutos hasta que el queque salga doradito y si meten un palito, un bondadiente o algo, que salga seco, que no salga la mezcla pegada a ello. Ahí está listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! aquí tenemos el pan de bananas con nueces, ya está cocinado, está doradito por arriba, está lindo si le ponemos a él le vamos a meter el palito para adentro y sale completamente seco el tiempo que se demora de cocinar 60 minutos después lo voy a dejar que se enfríe un poco y cuando esté tibio lo voy a sacar para que no se pegue en la bandeja y por encima lo voy a rociar con azúcar impalpable, también se llama azúcar confeccionada o azúcar flor y vamos a cortar después un par de rodajas para verlo por dentro hemos dejado enfriar el pan de banana con nueces pero todavía está tibio es mejor así para poderlo sacar fácil porque si lo dejan enfriar ahí en la misma bandeja puede que se pegue y lo pongo en esta parrilla para que se enfríe por abajo también fácil y ahí lo vamos a dejar que se enfríe completamente el pan de banana con nueces ya se enfrío lo puse en este plato lo voy a rociar por encima con azúcar flor o azúcar impalpable y voy a cortar un par de rodajas para que a verlo no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis amigos ya vieron lo fácil que es hacer este pan de banana y nueces, simple, rápido y muy lindo, miren esto, ok mis amigos, bueno nos vemos la próxima vez, hasta luego, chau chau chau. ¡Gracias!